¡Suscríbete al canal! En la boca del lobo me tocó de gringa, en el capo de italiana, en la selección 2 hice de italiana, la actuación no es todo, pues es cómo concibo la vida y cuando una persona decide dedicarse al arte, pues es la creación todo el tiempo. El último año he grabado 6 series, tengo un papel en el capo 3, mi personaje es Nico, un jefe de la mafia rusa, y también tengo un papel en Covered Affairs, es una serie americana muy buena, y en la boca del lobo una nueva serie, un personaje también en la selección, Bora Milotinovi, que es el director técnico del equipo de fútbol de los Estados Unidos, y también ya Fugitivos. Para mí es muy importante, con mi trabajo de actores, para ser las personas felices, las personas de ustedes, los espectadores que están mirando la serie. Yo creo que es fundamental la formación, porque eso, por muy bien dotado que uno esté, o por mucho talento que uno tenga, si no tienes disciplina y no tienes como unas bases, al final se desvanece. Nosotros somos actores, tenemos nuestro guion, nuestros libretos, para memorizar todos los textos, interpretamos a un personaje, eso lo haces tú mismo, como actor, puedes interpretar como, quiero hacer el personaje así o así. A mí me gusta mucho trabajar aquí como actor en Colombia, yo quiero hacer muchas producciones más, muchas series más, películas y todo para ustedes. Yo quiero invitar a todos los jóvenes que quieren convertirse en grandes actores y actrices a estudiar artes de la escena en el Politécnico Gran Colombiano. Invito a todas las personas que les gustan la actuación para estudiar arte de la escena en Politécnico Gran Colombiano.